Entré en Madrid aproximadamente hace 15 años como Televenta. Posteriormente me cambiaron al canal organizado y de ahí me ofrecieron el puesto de jefa de Televenta, que es el que actualmente desarrollo, en el cual estoy muy contenta y espero ser muchos años más. Lo que más me ha sorprendido de Europastry fue el dinamismo que tiene y el compañerismo. Mi día a día en Europastry es exigente, ya que junto a mi equipo hacemos lo necesario para dar el mejor servicio al cliente. Innovamos, customizamos y orientamos nuestros productos a las tendencias del mercado. Europastry es una empresa transgresora que busca su superación día a día. Por supuesto que recomendaría a un amigo que viniese a trabajar con nosotros. Creo que Europastry es el mejor máster laboral que puedes encontrar actualmente.